Hola que tal a todos sean muy bienvenidos a este video como siempre lo he dicho espero que sea de su agrado les pueda servir y no olviden suscribirse importante no olviden suscribirse y darle like a mi video con esto me ayudan a seguir creciendo espero pues contar con su apoyo en el anterior video que corresponde a la instalación del software DBR versión 8.8 GeoVision se mostró como realizar la instalación en este video les estaré mostrando como configurar el software como agregar una cámara como agregar un tipo de almacenamiento y todas las configuraciones que se necesitan para que funcione correctamente no se mas vamos a la hora vamos a empezar iniciando el software ok lo primero que nos abre es el IP device utility en estos momentos no lo vamos a utilizar lo vamos a dejar a un lado mas adelante les estaré mostrando las funciones de este software cerramos y esperamos que termine de ejecutar el programa correcto ok esta es la primera ventana de bienvenida que nos abre en este momento nos esta pidiendo un ID una contraseña si es la que va a tener el software por defecto para poderse iniciar correcto entonces vamos a colocarle prueba y de contraseña 123 esta contraseña es para la prueba muy bien esta claro en el video cada quien ya especifica una contraseña mas robusta que le permita pues garantizar seguridad correcto la confirmamos 3 los comentarios ya eso es decisión de cada quien si la comenta yo le voy a colocar por ejemplo 1 al 3 si una lista de email ya aquí podemos configurar un correo electrónico ok aceptar autologin automático y también permitir eliminar contraseñas del sistema y ok listo me dice que no agregar el email vamos a darle cancelar listo como podemos ver el software nos abre una ventana para escanear y agregar una cámara es lo principal que nos va a pedir si 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 yo determino lo cierro en este caso lo voy a cerrar y esta es la primera visual que tenemos del software esto es lo primero que nos muestra si entonces vamos a iniciar con la configuración principalmente vamos a mirarnos vamos a aclarar cada de estos cada botón si vamos a comenzar primero por el más importante pues si es el que nos está habilitando en este momento vamos a irnos a configuración del sistema general acá como podemos ver es el nombre que le vamos a especificar al grabador si la ubicación aquí le podemos colocar cámaras apartamento cámaras casa etcétera si acá le estoy indicando el sistema que el ID más el nombre si en este caso como podemos ver acá ID en este caso fue prueba y el nombre como tal de la máquina si o del software si acá le voy a activar esta opción ventana de autodesconexión lo voy a dejar así quiere decir que cuando yo pare la grabación y cierre el software me indique que yo pueda cancelar para que no se me reinicie el equipo correcto acá podemos activar el movimiento post grabación si lo dejamos tal cual como está acá acá podemos fijar una ubicación de discos si poder agregar una tera dos tera cuatro tera pero eso eso se puede al momento que ya tenemos una cámara agregada entonces aquí no realizamos ninguna otra si queremos agregamos una marca de agua como para protección de los videos podemos dejar le damos ok vamos a nuevamente configuración del sistema instalar instalación de cámara IP esto fue lo primero que nos mostró el software cuando inició voy a explicar estos botones que están acá paso a paso agregar cámara eso indica que yo puedo tener la IP de la cámara la coloco el puerto la contraseña que tiene la cámara el usuario y la contraseña pues si la marca o automáticamente pues yo acá puedo definir si dependiendo pues el como tal la marca de la cámara si entonces el siguiente nos permite realizar un escáner si estamos conectados en la misma red podemos realizar el escáner esperemos que termine y listo aquí nos está mostrando las cámaras que queremos agregar yo en este caso voy a utilizar esta voy a agregarle simplemente le doble clic y aplicar correcto si quiero seguir agregando más simplemente es el mismo paso doble clic me va a pedir un usuario y una contraseña y aceptar igualmente para todos correcto listo voy a cancelar no voy a agregar más listo cerramos le damos clic derecho y le damos una posición esto indica un canal si tengamos en cuenta algo muy similar a a las de eres análoga entonces le voy a decir que cámara 1 esperemos que que nos muestra aquí que cargue listo le damos a aceptar ok y aquí estamos esta es nuestra cámara que estamos usando de prueba listo siguiente paso siguiente paso es cambiarle el nombre a la cámara entonces instalación de cámara ip configuración de cámara acá le puedo colocar yo el ver es el nombre como tal correcto listo acá le indico que la voy a dejar por detección de movimiento aquí me está indicando y la sensibilidad la recomendada es nueva eso quiere decir que con cualquier movimiento me voy a activar la grabación correcto acá puedo configurar el brillo podemos ajustar según sea la necesidad correcto simplemente selecciono tengo estas opciones detención por movimiento cíclica o día o día o día lo más recomendable es dejar la detención por movimiento con esto pues ayudamos al consumo de almacenamiento entonces selecciono la primera cámara en este caso tengo solamente una y le doy a la manito que vemos acá con esta configuración lo que estoy aplicando los cambios a todas las cámaras pero para eso tengo que pararme en la número 1 si si tuviese 10 20 30 simplemente me paro en la 1 y le confirmo que toda la configuración que acabé de realizar la aplico para todas las cámaras correcto le doy ok listo aquí tenemos importante nuevamente retornamos en estos momentos desconecte la cámara si y la visual que vamos a ver es conexión perdida esto nos indica que el dispositivo no está en red si vamos a esperar que nuevamente retorne ok ya retornó entonces vamos nuevamente a configuración general para que esto le podamos realizar algún tipo de cambio la grabación debe de estar totalmente parada listo porque si iniciamos la grabación si como podemos ver me está indicando que no tengo ningún almacenamiento para allá vamos nuevamente paramos la grabación y nos vamos a configuración general fijar ubicación grupo de almacenamiento si aquí me indica que está grabando en set efectivamente no tengo no tengo otro disco en estos momentos simplemente si deseo crear otro disco aquí puedo agregar otro almacenamiento la ruta si ya aquí la podemos según sea la unidad si según la carpeta seleccionamos si queremos no me la permite porque no la estoy no está es una carpeta en red podemos eliminar y aquí podemos cuando agregamos un almacenamiento podemos agregar que cámara ejemplo tengo dos discos de 4 tera en el almacenamiento uno y tengo un total de 30 cámaras entonces en el almacenamiento uno lo que voy a agregar es hasta la cámara número 15 en el almacenamiento dos de la 15 a la 30 o lo siguiente vamos a eliminar este almacenamiento tengo un solo almacenamiento pero puedo seleccionar varios discos si puedo seleccionar varios discos y con esto lo que hago es aumentar un solo almacenamiento la capacidad si correcto luego de seleccionar los discos simplemente ok y eso sería todo para configurar el almacenamiento vamos a iniciar la grabación esto nos indica aquí nos indica si ok nos está indicando un error vamos a solucionar ese error dice que tiene 32 gigas de almacenamiento almacenamiento aquí lo tengo vamos a crear una nueva ruta para evitar este error escribimos una carpeta ok eliminamos vamos al disco C y video si esta seleccionada le damos ok ok iniciamos grabación listo ya solucionamos el inconveniente nuevamente nos dice que eliminemos un grupo si pero como tal en este caso tengo muy poquito espacio no tengo un disco de respaldo no puedo realizar las configuraciones de agregar más almacenamiento aquí me indica que está grabando listo que más opciones tenemos el inicio y la contraseña estas son las dos que vamos a a mirar en este video vamos a la contraseña editar cuentas locales acá como super como podemos ver supervisor se llama prueba este es el usuario que tiene prácticamente todos los privilegios pero si yo quiero invitar una persona un compañero en fin dependiendo los privilegios que queramos asignar simplemente yo creo un nuevo usuario lo colocarle 123 123 y contraseña 123 el id nombre contraseña la confirmamos y seleccionamos usuario damos ok y como podemos ver aquí está el usuario si miramos los privilegios que tiene prueba si son absolutamente todo multicamio y los remote webcam todos pero si miramos el usuario estándar no los tiene todos correcto básicamente acá determino que acciones puede realizar cada usuario en el software correcto hagamos una prueba vamos a guardar acá tenemos todas las opciones habilitadas vamos a cambiar el usuario intercambio de usuario 123 123 aceptar hasta el momento y si podemos ver ya no está mostrando las demás configuraciones eso indica que este usuario no tiene los privilegios necesarios si y el administrador si puede realizar cualquier configuración al software puede pagar grabaciones si activar servicios vamos a terminar de configurar esta parte que es súper importante demasiado importante acá le indico al sistema que debe auto monitorear esto indica que cuando se cierra se reinicia el equipo me va a iniciar el monitoreo me va a arrancar la grabación que se debe de autologiar si se debe de autologiar porque el software no va a haber una persona constantemente que se esté loggeando para que él pueda ejecutar no se debe de autologiar entonces colocamos el usuario que queramos cuando se inicie quede configurado eso puede ser si yo yo personalmente aconsejo dejar un usuario que no tenga privilegios ¿por qué? porque si deja un usuario administrador cuando se inicia el sistema cualquiera puede realizar algún tipo de manipulación en este caso voy a dejar el usuario normal 1,2,3 el que no tiene privilegios con esto garantizo que cuando el software se cierre y se abra para realizar cualquier tipo de configuración debe de webcam y servicios entre control si tengo configurado algún tipo de analítica alguna configuración como tal y la voy a enviar al software center B2 pues activo esta opción de resto no tengo no tengo por qué activar otra o si tengo alguno de estos servicios pero como lo más lo que más se utiliza son estas dos opciones simplemente ok listo con esto ya tengo la mínima configuración ¿qué debo de hacer luego de que ya termine esta parte? simplemente vengo a servicio de centro de control y le digo iniciar servicios predeterminados ahí se cargan los primeros servicios vamos a validarlo tiene servicios de centro de control con este servicio de centro de control ya funcionando nos pueden podemos agregar al GBA Recording Manager al centro de control si con estos servicios esta opción es para poder tomar el equipo remoto mediante el software centro de control correcto no es una función que trae predefinida el software entonces también la voy a activar luego vengo a este icono si control center server lo abro me voy a configuración y activo esta opción ok luego nuevamente le doy configurar servicios predeterminados ok y activo la opción de escritor remoto aceptar nunca nunca deben de cerrar esta ventana no la deben de cerrar porque esto le indica al sistema que estoy cerrando todos los servicios y si estamos conectados por una configuración de escritorio remoto mediante el software geovicio voy a perder la conexión correcto simplemente minimizo y el está en segundo plano ejecutado correcto compañeritos eso ha sido todo espero que sea de su ayuda en el siguiente video les estaré mostrando como realizar la configuración de la bioanalítica les estaré mostrando el resto de opciones el análisis de video el contador si estaré mostrándole más detalladamente este resto de funciones correcto creo que no se me escapa se me escapan estos botones yo sé pero pues los aclararé en un próximo video la idea es acá aclarar como la configuración básica si para que pues las cámaras ya queden grabando queden queden con una configuración que pues permita la video vigilancia eso es todo espero que sea de su ayuda no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta a mis videos y compartirlo con sus amigos recuerden que esto me motiva a mi a seguir creciendo chau 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 Gracias.